Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos suscriptores? Yo soy Drassil, bienvenidos a mi canal y el día de hoy vamos a reaccionar a un youtuber gótico español que está muy bueno, así que quédense, suscríbanse, compartan este video y empecemos. Antes de comenzar, como siempre lo menciono, no olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse a mi canal, activar la campanita, está muy fácil, es un solo clic y ya, y compartan este y todos mis videos. Bueno, como ya lo mencioné, vamos a reaccionar a un canal que descubrí hace poco, es de un youtuber de España, él se llama Richie Knox, su contenido está muy bueno, he visto algunas cositas por ahí, pero lo que voy a ver ahora es totalmente nuevo, así que adelante, sin más que decir, vamos a ver lo que nos trae Richie Knox. En este video, él reacciona a fotos antiguas de él mismo, este tipo de video me encanta porque es como verte en el pasado y ver las cosas que hacías y seguramente muchas de estas cosas le darán algo de vergüenza y de otras se aprenderá, también lo he hecho, si quieren ver cómo era antes, vean mi video de si fui emo o no, dejaré la tarjetita en la parte de arriba, no sé cómo se usa, pero vamos a hacer el intento, o si no, dejaré el link en la descripción del video. Y listo, vamos a arrancar con lo que nos trae Richie Knox. ¿Qué pasa, matafacas? Aquí estoy, haciendo mi segundo video, muy contento, la verdad, la reacción de la gente ha sido muy buena, muy feliz con mis 180 suscriptores, es que me lo paso de bien. Bueno, es que está empezando, pues, así es cuando uno recién viene a su canal, tiene que crecer y crecer y crecer poco a poco. Ustedes lo han vivido conmigo. Bien, en principio la idea que tenía era hablar sobre la historia de AMSET, pero como estamos en plena pandemia, pues no me puedo acercar a Madrid, porque ahora mismo están confinados. Me gustaría ir a entrevistar a Filtó, que es con el que comencé AMSET, con el que comenzó todo, como surgió. Ah, bueno, este video ha sido grabado creo que el año pasado, claro, en plena pandemia, todos nos agarró muy fríos. Así que, bueno, empezó su canal en esta pandemia, lo cual está bastante bien. Muchas personas han aprovechado para iniciarse en YouTube y me parece una idea genial, era el momento preciso. La idea de crear una banda y demás, la historia mola, la historia es auténtica. Pero eso ya lo contaré en el especial de AMSET, cuando pueda ir a ver a Filtó. Y bueno, voy a dar paso a la video reacción de varias fotos de esa época en la que, digamos, yo también estaba buscando un poco mi identidad. Yo soy una persona que me gusta expresar lo que siento dentro de mí, eso se ve... Buenas fotos, hasta ahora creo que nos han mostrado fotitos así de cómo luce ahora o en los últimos años, así que supongo que el retroceso va a ser bastante radical. Claramente en mi imagen. Y la búsqueda de esta imagen que ahora veis tan definida, a mí me costó, pues bueno, varios intentos, varios intentos... Ah, jejeje, hoy no puedo creer que sea él, en serio, no se parece mucho. Bueno, si la retocamos en las cejas de repente un poco, pero... Bueno, ¿cuánto debe tener aquí? Unos 20 años más o menos. Me imagino, cuando se le ve muy distinto. El cabello largo siempre te cambia bastante de aspecto. Yo con cabello corto, ¿cómo me vería? ¿Creen que me asentaría en un corte como el de Richie? Dentos fallidos, aún así yo... ¡Oh, este corte! Ese corte se pareció mucho al que yo usaba cuando fui en... Si han visto el video, sabrán a qué me refiero. Os digo que había gente a los que me gustaban. Y bueno, pues vamos a ir con la primera foto, así que corto este video. Oh, mierda, jeje. Diablos. Me recuerda también mucho a mi adolescencia, a mi prejuventud. Me siento bastante identificado. También me hacía estas cosas. Es muy difícil hacerlo. Estos penados son muy complicados. Lo admiro por eso. Cuesta trabajo hacerlo y también cuesta trabajo quitarlo. Ay, qué pintas tengo en esa foto. Estábamos en el fobia. Que la gente que es de Madrid sabrá que es un garito que cerró allá por cuando cayó el Imperio Romano, más o menos. Yo hoy tenía 20 años. 20 años, ¿eh? Que si tuviera 16, podría poner alguna excusa para esas pintas, pero no. No, tenía 20. Esa época, y lo sé, es cuando lanzamos el catarsis. Porque tengo las mechas rojas. Teníamos influencia en las bandas que habían salido en aquella época como... Creo que se le dio. Lo que pasa es que yo en esa foto tengo una especie de giri-gai de muchas cosas. También llevo una camiseta. Una camiseta de cebra. Atención de cebra. ¿En qué coño estaba pensando yo en ese momento? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, ahí la llevo. El chaleco está bien. El chaleco molas. Si el chaleco lo llevase con algo negro debajo, estaría bien. Ay, tío, pero cada persona... Está bien. No te juzgo. He hecho peores cosas. No te sientas. Negro para variar, ¿eh? Por supuesto. El pelo. Fíjate, qué gracia. Con lo que tengo yo de bien dominado. El tema de cardarme se ha visto en las fotos de Nox Interna. Pues nadie nace sabiendo. Empecé a probar. Lo que pasa es que yo no sabía cardar el pelo. Entonces yo estaba pensando cómo sujetarme el pelo. Pero no tenía idea de lo que era el cardado. Yo en aquella época no lo sabía. Me fui a una tienda, a una perfumería. Pregunté por la gomina más fuerte que tuviese. Todavía no era la got to be, pero había una muy parecida, que era nivel... Podría ser un video de cómo hacer una cresta o estos esponjados ochenteros, ¿no? ¿Qué dicen? Creo que valdría la pena hacer un video de eso, un tutorial. Pero mis respetos. Ahora se ve que sí. Lo domina bastante. Lo hace bastante bien. Aunque corto creo que es un poquito más fácil poder lograrlo. Yo siempre lo he tenido casi largo. Y hacerte una cresta de ese tamaño. Y eso es horrible. Me duró como cuatro días. No podía sacarlo. El 5 que lo cogía así parecía cemento. Pues ahí me ponía yo con el pelo. Las primeras veces me lo daba más discretamente. Y era así como un poquito... Volviendo al tema. Que no sabía cómo cardarme el pelo. Entonces cogía el cemento ese y me lo daba. Y cogía diferentes mechones. Por cierto, estoy diciendo mucho... Cogía. Y hay gente que me ve desde Latinoamérica. Sé que no significa lo mismo. Cogía, 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 cogía. Agarraba. Cogía. Me untaba los dedos bien en la gomina esa pastosísima. Y me lo daba en la cabeza. Y luego iba mechón por mechón. Y con toda la paciencia del mundo me ponía con un secador y hacía... Hasta que se sujetaba el propio pincho. Después de casi una hora y media conseguía sujetarme el pelo así. Bueno, pues tras sujetarme esos pinchacos ahí, yo como no quería que se me rizase el pelo ni nada. Y tampoco sabía cómo mantenerme el pelo lisito. Yo cogía aún más comina, más cemento de estimación. Entonces llevaba el pelo que parecía un casco. Quiero decir casco, casco, no casco. Que se me nota, si no, que soy de Madrid. Me imagino que con todo ese gel increíble, tú te mueves y se mueve todo, 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 sí. El pelo no se me bajaba en toda la noche, ni en todo el día de mañana, ni... Si no me lo tocaba, ahí se quedaba. Si es que hacía una especie de escultura. Esta foto me da un poquito de cringe, pero bueno, voy a ir describiendo poquito a poco mi aspecto. Llevo un guarro negro. ¿Qué pasó, tío? Muy serio. También he tenido mi tapa en la que posaba así en las fotos. Yo no lo he hecho. Todo el mundo se la pinta de ser serio en las fotos. Con vistas así. Ja, 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 ja. Y llevo varios imperdibles, que bueno, no está mal la idea, a mí me gusta y de hecho la he seguido utilizando. Llevo un parche de Marilyn Manson, un parche que me regalaría alguien de mi familia. Hay otros logos que me gustan más de otras bandas, sobre todo los que son en blanco y negro, tipo... El de Misfit, el de Aliens X100, el de Bethesda Walls... Pues ahí que iba yo con el parche, haciendo la promoción. Como si fuera una pegatina así... Llevo un abrigo del H&M o de... Sí, es cierto. Si tu familia acepta que el gótico metalero, siempre te va a regalar las cosas más como... O sea, hay algo de Marilyn Manson, de Marilyn Sells... Hazlo mucho. La Cure. Y esto es... Ahora, no sé de dónde sería. Solía comprar allí porque hay ciertos abrigos de mujer que me quedaban bien. Luego llevo una chapa, una chapa... La chapa, voy a verlo, me tengo que asegurar, ¿eh? Porque efectivamente, lo que yo pensaba, la chapa es de la novia cadáver. Una camiseta de Jack, de Pesadilla Antes de Navidad, con las manos de Jack aquí. Camiseta que es de chica, porque las manos la tiene aquí para marcar los pechos. Un bolso también de Jack Skeleton, de Pesadilla Antes de Navidad. Y bueno, todavía me estoy preguntando por qué no se me ocurrió llamar a Tim Burton y decirle, oye, mira, ¿quieres una especie de anuncio humano? Pues yo diría que casi toda la ropa esa es regalada. Menos el bolso, que es posible que me lo comprase yo, pero no estoy seguro. En fin, que tengo una pinta de Baby Bat horrible. Pues mírame qué guapo estaba yo ahí, con esa cara que ponía de miércoles, de estar enfadadito en todo momento, así. Me gustaría explicar una cosa, he elegido foto. Esta me parece que es más antigua, que se le ve muy emo. Me siento muy identificado, creo que hemos tenido la misma evolución, me parece. Tendría que conocerte. Que hagan gracia, pero he de decir que yo no estoy orgulloso de estas fotos. Tenía influencia del glam de los 80, y lo mezclaba un poquito con lo que era el rollo oscuro. Bandas como Only Crew, Poison, Pretty Boy Floyd... Sé que parece que tengo pinta de emo. Voy a ser sincero, no tengo ni idea de... Lo que os puedo decir, me parece que sí, pero bueno, explícalo, explícalo. De música emo. La respeto, respeto todos los estilos de música que hay, pero no tengo ni idea. Bueno, y para terminar voy a comentar por encima el gesto, que parece un gesto kawaii de estos. Lo que estoy haciendo básicamente es el que te den, pero con dos dedos, como interpretan los ingleses. Yo llevo 10 minutos hablando, tío, para comentar una foto. Y bueno, si consigo montar esto mañana y que tenga sentido, pues me voy a dar un homenaje de flipar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues he cambiado de escena. Vale, cambiamos de seco de giro. A ver, vamos a ver. Estoy en mi habitación y es de noche, y como me he quedado sin tiempo para grabar, porque mañana tengo que seguir con la hora de mirar el doblaje, voy a adelantar el vídeo de las fotos. También estoy mucho más relajado así, ¿eh? Me estaba viendo un poco más forzadete y ya estaba empezando con el... Eso, me empezaba a atascar, empezaba a guiarme. La primera de todas estas es en un pub de Alcorcón que tocamos hace muchos años. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero no voy a llamar a ninguno de los chicos del grupo para preguntarles porque son las 12 y pico, no sé qué hora es. Y supongo que mañana trabajarán. Esa fue la primera estética que tuvimos. ¿Cuál es? Me imagino que es el que está con el guitarra de blanco. Bueno, en un concierto te ves distinto, no estás con toda la garabía de comer y todo. Yo no lo distingo, pero supongo que sí. Vamos para Amset. En esa foto yo tengo... yo creo que tengo ahí 16 años, ¿eh? Acá estás mucho más joven, creí que era después. Estoy mazadísimo, me dio por ir al gimnasio y pues mira, ahí es ahí que estuve. Echando brazos. Todo tiene una parte negativa, ¿eh? Que estaba en el gimnasio, pero como se puede comprobar en esta otra foto que voy a mostrar ahora. Mirad qué cara... Ah, sí, se ve muy niño. Se parece a un amigo que tengo, se llama Sergio. Sergio, si estás viendo esto... Tú luces así ahora, ¿verdad? De pan. Al final preferí perder peso y desinflarme otra vez. Aquí estoy yo, como se puede ver. O bueno, como estaré poniendo aquí, con la camiseta rota, llena de sangre. Todo muy original, ¿eh? Eran cosas que nos habían ocurrido jamás en la música. Nadie había tenido esas ideas. Más curioso que yo es Filtro, ¿eh? Hablo mucho de Filtro porque yo creo que es el único amigo que tengo desde que soy pequeño. Pongamos juntos mucho tiempo. Él quería llevar como tiras colgando para cuando se moviese, que se vieran moverse y demás. Y bueno, el resultado fue este. Ahí podemos ir claro el vestido. Un Tuno Heavy. Wow, está en mi Augusta. Este Pinoff es una mezcla entre estos Zemo, Pokémon y... Me parece que tiene ciertos toques de Sioux. Me parece. Se ve... Se ve bien, se ve bien. No sé. No soy quien para juzgarte. Yo fui mucho peor. La foto, la foto. ¿Me puedes decir qué piensas de la foto de Ale? Coquiotel. Coquiotel. Iba a decirlo, pero quería ser un poco más gótico en mi comentario. Pero sí. Aquí estoy. Estoy de vuelta. He salido de la cama y me he vuelto a venir aquí. Espero que os guste esta grabación Frankenstein que estoy haciendo porque hay trocitos de diferentes días. Me puse un poquito malo, un poquito resfriado. Pues vamos ya con la última foto, que no es una foto. Son varias fotos de una misma noche. Lo que pasa es que, bueno, las he reservado para el final porque fue un momento bastante especial para mí. Como podéis ver, en esta foto estamos casi todos los miembros que había en Amset por aquella época. De izquierda a derecha voy a ir diciendo los nombres de los miembros. El primero, Javilatas, Fichtó, Servidor y Mauro, Plaga. Falta Manu, pero es que Manu esa noche no vino. De verdad que lo siento, tío. Un abrazo muy grande. No es una foto que dé especial cringe de ninguna manera. Es un recuerdo muy bonito para mí. Esa noche alquilamos un local. Algo que me gustaría comentar de esta foto es que a Amset siempre salíamos juntos a todos los sitios. No nos veíamos únicamente para ensayar. Llevo muchos años dedicándome a la música y tengo que decir que las formaciones que tuvo Amset con respecto a amistad, entendimiento, fuerza, fueron brutales. Que nos lo pasábamos genial y que íbamos a todos los sitios juntos. Bueno, se nota que está con algo de alcohol encima, ¿no? No podemos juzgar, amigos. Solo divertirnos con Rich. ¿Qué os puedo contar de esa noche? Sé que fue maravillosa, pero no puedo contaros nada. Y no porque no quiera, sino porque no me acuerdo. También he hablado con varias personas que estaban en estas fotos y todos me han dicho que no recuerdan nada. El tema de comprar nuestro propio alcohol y gestionarlo todo nosotros nos llevó a un blancazo total. En esta foto estoy tirado en un banco con una tela dudosa que no parece que sea excesivamente limpia. Con la cantidad de virus que hay por el mundo, virus varios, no habría... Sí, me parece Richie que tú originaste el coronavirus, ¿verdad? Se me hace. Bueno, no. He hecho eso. Estoy agarrando un peluche, que no cogiendo, agarrando un peluche. Uy, si estuviera cogiendo al peluche, ¿verdad, Latinoamérica? No sé exactamente de qué es el peluche, no sé por qué acabé ahí tumbado, pero se me veía feliz, que es lo que importa en esta foto. Y bueno, por último voy a dejar esta, en la que no aparezco en primer plano, pero que se me... Mierda. También tengo fotos así. Te doy un consejo, créate una página de Facebook con todas las fotos cringe que tengas de diferentes personas, de diferentes fiestas. Y eso ha sido todo, espero que se hayan divertido conmigo viendo estas fotos. No se avergüencen de quiénes fueron, enorgullezcanse de quiénes son ahora y de cómo han cambiado. Es mi mejor consejo, yo también lo he hecho y me divierto mucho cuando analizo mis fotos antiguas. Richie Knox, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Está muy bueno, me gusta esta clase de youtubers góticos que son divertidos, que se muestran como son. Que no crean un personaje tétrico macabro, ¿no? Es muy original, muy divertido, me gusta mucho. Si a ustedes también les gusta, les dejo el link de su canal en la descripción del video. Si les gusta este tipo de reacciones, también denle like a este video, comenten. Y si les gustaría que haga una colaboración con Richie, me gustaría saberlo también en los comentarios. Creo que hay potencial aquí. Bueno, este fue el video de la semana. No me voy sin antes decirle a todos los padres góticos en general, feliz día del padre. Pásenla bien. Aquí en Perú no se puede salir, hay restricción. Pero creo que en familia y estando en el hogar se puede pasar también un momento muy interesante. Sin más que decir, los invito a suscribirse a mi canal si no lo están. Hay mucho contenido gótico. Está bonito, créanme, lo hago con amor para ustedes. Yo soy Graciel y tal vez los vea la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.